La astronomía es una ciencia antigua. Siempre hemos tratado de comprender el cielo. Hemos construido observatorios para registrar los movimientos de las estrellas, los planetas, la luna y el sol. Aprendimos el movimiento del cielo nocturno. Vimos cómo cambia. Solo un poco cada noche, pero mucho de una estación a otra. El cielo se ve distinto en diferentes lugares. Y en el mismo lugar se tienen diferentes vistas en cada estación. Los antiguos clasificaron los cielos. Agruparon a las estrellas en constelaciones, creando una leyenda para cada una. En total hay 88. Aquí, mirando hacia el norte, vemos las constelaciones boreales de otoño. Y también, en el hemisferio norte, la vista hacia el sur en verano. Y ahora en otoño. Los griegos pusieron nombre a más de la mitad de las constelaciones. Pero no a estas, porque no podían ver tan al sur. Esta es la vista hacia el sur, en otoño, desde el hemisferio sur, donde los nombres son más recientes. La más vistosa de todas las constelaciones puede verse por fortuna desde cualquier lugar de la Tierra. Orión. Su figura une brillantes puntos de luz. Se destacan las estrellas blancas en el cinturón de Orión, Orion's Belt. Pero esta es nuestra perspectiva terrestre. Si volamos por el espacio, las estrellas de Orión cambian de lugar, porque están a diferentes distancias de la Tierra. Solo cuando regresamos a la Tierra, toman de nuevo su patrón bidimensional. Orión. En la mitología griega, Orión era un cazador. Pero un escorpión le picó en el talón y lo mató. Es por eso que las estrellas del escorpión salen solo cuando Orión se pone. La franja azul claro es nuestra galaxia, la Vía Láctea, en la que está Antares. La estrella más brillante del escorpión. El escorpión tiene muchos objetos hermosos. Y su forma se parece a un escorpión, especialmente la cola. Menos convincente, este es el poderoso Hércules. ¿Y qué hay de Leo, el león que mató Hércules? ¿Se ve un toro en la forma de Tauro? Más fácil es Cygnus, la constelación del cisne. Pero estos, los gemelos de Géminis, podrían ser cualquier cosa. ¿Y quién adivinaría aquí a Capricornio, la cabra? ¿O a Sagitario, mitad hombre, mitad bestia? Desde el hemisferio norte y hacia el norte se ve una figura muy popular, el carro. The Big Dipper, parte de Ursa Mayor, la constelación de la Osa Mayor. La Osa Mayor tiene siete estrellas principales, que cambian de posición si nos movemos en el tiempo cien mil años hacia el pasado o hacia el futuro. Esto se debe a que la estrella de arriba y la de abajo viajan independientes de las otras cinco que se mueven juntas. A dos de las estrellas de la Osa Mayor se las llama a los punteros. Merak y Dube muestran el camino a Polaris, la estrella polar. Polaris está en la Osa Menor, o constelación de Ursa Minor. La Osa Mayor fue una ninfa que tuvo una aventura amorosa ilícita, y la Osa Menor era su hijo que trató de cazarla por error. En castigo, el dios Júpiter las convirtió en asterismos, y les prolongó las colas. La rotación del planeta Tierra causa el movimiento aparente nocturno de las estrellas, y el lugar donde estamos sobre la Tierra define qué estrellas vemos. Las noches son largas o cortas, porque la Tierra está inclinada con relación a su órbita. Es el porqué de las estaciones. Nuestra visión de las estrellas cambia con las estaciones al girar la Tierra alrededor del Sol. Imaginemos una línea que pase por el Sol, y llegue hasta las estrellas. Así cambiarían en una estación. No las vemos porque el Sol es muy brillante. Pero si las viéramos, así parecería moverse el Sol en una estación, contra el fondo estrellado. Lo mismo ocurre en el lado opuesto del cielo, pero de noche. Mirando hacia el sur desde el hemisferio norte en noviembre. Desde el mismo lugar en febrero. En mayo. En agosto. Y de nuevo en noviembre. Pero hay una estrella que casi no se mueve. Está sobre el polo norte. Polaris, la estrella polar. Como hemos visto, la osa mayor tiene dos estrellas que señalan hacia Polaris. Mientras el resto del cielo parece moverse, Polaris apenas si se mueve sin importar la estación. A mitad del camino entre Crux, la Cruz del Sur y Akernar, se encuentra el polo. A su alrededor, durante las estaciones, las constelaciones del sur parecen rotar. Pero es la Tierra la que se mueve, no las estrellas. En cualquier estación, nuestra posición en la Tierra determina nuestra visión del cielo. Desde esa posición, solo vemos la mitad del cielo. El resto está por debajo del horizonte. En las latitudes medias del hemisferio norte, por ejemplo, no se ve la Cruz del Sur. Pero sí se ve el polo norte celeste y Polaris. Sin embargo, cuanto más al sur vamos, más abajo se encuentra Polaris. Desde los trópicos, se acerca al horizonte. En el hemisferio sur, el punto rojo es el polo sur celeste. Cuanto más al sur viajamos, más alto está el polo. Esta es la vista desde el sur de Argentina a 50 grados de latitud sur. El eje de la Tierra apunta a los polos celestes. Pero como el planeta oscila, los polos de hoy... Una línea imaginaria llega a Capela, la estrella más brillante de Auriga. Alineando estrellas diagonales, encontramos a la superestrella gigante en Mirfak. Mirfak está en la rica constelación de Perseo, el héroe. Así, las siete estrellas de la Osa Mayor señalan estas constelaciones. La línea de la Proción. Proción está en Canis Minor, que representa un can pequeño. Una línea desde Castor y Pollux en Géminis, apunta hacia las estrellas de la cabeza de Hidra, la serpiente marina. Y luego sigue hacia Alphard, la estrella más brillante de Hidra. Pero para encontrar la estrella más brillante de todas, volvemos a Orión. Una línea desde el cinturón hacia abajo llega a Sirio, la estrella del Khan. Un espectáculo fascinante sin límites desde cualquier lugar de la Tierra. En especial para quien lo conoce. La estrella más brillante de Hidra. Los planetas, llamados estrellas errantes, daban extraños giros en sus trayectorias por el cielo. Los planetas viajaban por la misma zona del cielo que el Sol y la Luna. Los babilonios la llamaron Zodíaco. Desde Tauro, el toro, el Zodíaco atraviesa trece constelaciones. En la astrología popular sobreviven hasta hoy doce de ellas. La estrella más brillante de Hidra. Confeccionaron un riguroso calendario y mapas como este. La cinta es la Vía Láctea. Los primeros eclipses de Sol que se registraron lo fueron en China. Las manchas solares fueron observadas a simple vista. Los chinos vieron las luces del norte o cada 76 años. Algunos dibujos en tumbas chinas describen a los cometas como estrellas escoba por sus colas. Los egipcios crearon nuestro calendario de Hidra en el tiempo de las pirámides. El agua era muy valiosa en esa tierra desértica. Los egipcios sabían que la primera aparición de Sirio, la estrella del Khan, anunciaba la inundación del Nilo. Los egipcios, expertos en los ciclos de Hidra. Tales ideas perduraron hasta el año 500 a.C. Luego vinieron los griegos. Aristarco de Samos dijo que la luna brillaba por la luz reflejada del Sol. Tenía razón, pero su idea de que la Tierra gira alrededor del Sol era muy avanzada para su tiempo. En cambio se pensaba que los demás cuerpos eran arrastrados por esferas cristalinas. Esta noción errónea de Aristóteles sobrevivió 17 siglos. Otro griego, Hiparco, compiló el primer catálogo de estrellas del mundo occidental y comparó el brillo de las estrellas. En el norte de África, el griego Heratóstenes había leído acerca de este pozo en Siena, actual Aswan, cuyo fondo se ilumina por el Sol de mediodía a mediados del verano. En cambio en Alejandría, más al norte, Heratóstenes observó que ese mismo día una columna proyectaba una sombra de 7 grados. Con esta diferencia, Heratóstenes demostró que la Tierra era redonda. Por simple geometría calculó la circunferencia en 40.000 kilómetros. Heratóstenes estaba en lo cierto, Ptolomeo no. Ptolomeo se confundió por los retrocesos de los planetas en sus movimientos celestes. Los explicó por medio de epiciclos, la danza en círculos de los planetas en sus órbitas alrededor de la Tierra. Pero era tal la fama de Ptolomeo, que el error sobrevivió largo tiempo al declive de Grecia. La astronomía había entrado en la edad del oscurantismo. En América Central, los astrónomos mayas, que construyeron pirámides escalonadas, tenían un calendario de 584 días. Se basaba en el ciclo del planeta Venus, reverenciado aquí como una diosa maya. Con Nicolás Copérnico llegó una nueva luz. Resucitó la teoría de que los planetas giran alrededor del Sol. Pero las ideas de este clérigo polaco no fueron publicadas hasta 1543, después de su muerte, porque la iglesia defendía el punto de vista geocéntrico. En 1577, el astrónomo danés Tycho Brahe, demostró que este cometa estaba más alejado que la Luna. Brahe perdió parte de su nariz en un duelo, y se implantó una prótesis de oro. Esto no le impidió tener una carrera brillante. Sus observaciones precisas permitieron comprender cómo son las órbitas de los planetas alrededor del Sol. El astrónomo alemán Johannes Kepler, trabajando con Brahe, definió tres leyes del movimiento planetario. La primera dice que los planetas giran alrededor del Sol en elipses, no en círculos. La segunda dice que la velocidad orbital varía. Un planeta viaja más veloz cuando está cerca del Sol, y más lento cuando está más lejos. La tercera dice que los planetas más alejados del Sol, viajan más lentamente. Y aquí, con la órbita de la Tierra sobrepasando a la de Marte, Kepler explicó los movimientos retrogrados. Pisa, en donde en un principio trabajó el gran matemático y astrónomo italiano Galileo Galilei. En 1608, dirigió al cielo un telescopio, un invento holandés menos potente que unos prismáticos modernos. Encontró satélites en Júpiter, y cráteres en la Luna. Galileo vio las fases de Venus, y empureció a la iglesia con su punto de vista heliocéntrico. A finales del siglo XVII, el genio inglés Isaac Newton dividió la luz solar en los colores del arco iris. Un espectro. Desarrolló el telescopio reflector, utilizando espejos en lugar de lentes, para captar y enfocar la luz. Y Newton descubrió la gravedad, una fuerza de atracción entre todos los cuerpos. Explicó las leyes de Kepler, y así nació la astronomía moderna. En 1781, William Herschel descubrió el planeta Urano. Y cartografió la Vía Láctea por medio de un telescopio hecho por él mismo en Inglaterra. Dedujo que era un disco galáctico visto de lado. Pero no fue sino hasta mediados del siglo XIX, cuando un aristócrata, Lord Rose, descubrió la estructura espiral de las galaxias. Desde su castillo de Irlanda hizo este dibujo de la galaxia El Remolino. Allí tenía un telescopio que fue el más grande del mundo durante medio siglo. A finales del siglo XIX surgieron dos descubrimientos. Uno fue la espectroscopia, ya demostrada por Newton. La luz de los cuerpos celestes puede ser analizada para mostrar la composición química. El otro fue la fotografía, para registrar cometas y cartografiar estrellas. Un nuevo siglo. Y en 1917 fue inaugurado este telescopio, el Hooker, de dos metros y medio, en Monte Wilson, California. Por medio de él, el astrónomo americano Edwin Hubble hizo un importante descubrimiento en los espectros de las galaxias. Se separan unas de otras. El universo se está expandiendo. Y profundizando más aún, en 1947 el primer telescopio de cinco metros, el Hale, confirmó la expansión. Al mismo tiempo, la radioastronomía empezó la observación de longitudes de onda diferentes a la de la luz. Con la era espacial vinieron los observatorios en órbita. Libres de interferencias atmosféricas, pueden observar en infrarrojos, ultravioletas y rayos X. El telescopio espacial Hubble se convirtió en un agudo ojo para la astronomía óptica. Las imágenes del Hubble fueron sorprendentes y fueron captadas por medio de un nuevo sensor electrónico, el detector CCD. Chile, en Sudamérica. La cima de una montaña en los Andes. Cuatro telescopios que pueden acoplarse como si fuesen uno forman el VLT o telescopio muy grande, lo último en astronomía óptica. A pesar de estar en tierra, estos telescopios rivalizan con el Hubble en calidad de imagen. Cada telescopio, de 8,2 metros, recoge gran cantidad de luz. El VLT recoge estas imágenes utilizando las nuevas tecnologías, óptica activa y óptica adaptativa. Compensan los movimientos del telescopio y la variabilidad de la atmósfera. Herramientas del siglo XXI para el progreso de la astronomía. Estamos a finales del siglo XXI y a 500 kilómetros sobre la superficie de la Tierra nos acercamos a una estación espacial. Quizás seamos turistas que vamos a pasar un fin de semana en órbita. O puede ser que estemos en tránsito hacia la Luna o hacia Marte. Porque así es como opera una estación espacial, como puerto hacia el espacio. Lanzar una nave hacia la Luna o hacia los planetas requiere una velocidad de escape de 40.000 kilómetros por hora. Pero desde una estación espacial requiere sólo una fracción de esa energía. Nuestros intentos de vencer la gravedad empezaron con los cohetes inventados por los antiguos chinos. El impulso definitivo a la astronautica moderna fue dado por el norteamericano Robert Goddard. Goddard reemplazó el combustible sólido por el líquido. Desde Massachusetts lanzó el primer cohete de combustible líquido en 1926. Los alemanes impulsaron el desarrollo durante la Segunda Guerra Mundial. Diseñaron la V-2 como arma de destrucción masiva. Fue idea de Werner Von Braun quien fue capturado con otros científicos jóvenes y embarcado hacia América. En White Sands, Nuevo México trabajando con los militares Von Braun impulsó la astronautica americana y la puso en la frontera del espacio. Pero los soviéticos llegaron primero. En 1957 lanzaron el Sputnik 1 el primer satélite artificial estaba en órbita. El genio detrás de la obra fue Sergei Korolev. Se volcó en el desarrollo de un cohete suficientemente poderoso para poner un hombre en el espacio. Ese hombre fue Yuri Gagarin. El 12 de abril de 1961 Gagarin entró en la historia. Realizó una órbita alrededor de la Tierra y regresó como un héroe. Los soviéticos estaban eufóricos. En 1963 Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer que fue al espacio. A continuación primero dos hombres y luego tres estuvieron en órbita. Y en 1965 un ruso realizó el primer paseo espacial. Después de una serie de lanzamientos no tripulados Alan Shepard fue el primer americano que fue al espacio. Pero esta misión realizada un mes después de la de Gagarin fue un modesto vuelo suborbital. Sin embargo con su regreso impecable se estimuló el orgullo americano y su autoconfianza. El presidente Kennedy fijó un apasionante objetivo. Antes de que termine esta década pondremos un hombre en la luna y lo traeremos sano y salvo a la tierra. Con este astronauta se inició la carrera. Diez meses después de Gagarin América puso en órbita su primer astronauta a bordo de un cohete Redstone John Glenn. Hubo preocupación porque una luz alertó del desprendimiento de una placa aislante. Glenn tuvo un viaje difícil. Pero lo logró. América estaba en la carrera espacial. Las misiones con dos astronautas empezaron en 1965 con un cohete más potente el Titán. Fue el proyecto Géminis de diez vuelos que incluyeron el primer paseo espacial y ensayos de acoplamiento en órbita. Fue una experiencia de gran valor para el objetivo final que era ir a la luna. El Géminis 8 hace un giro a causa de un impulsor que no se activó. Pero hubo suerte y la astronave sobrevivió. En 1966 concluyó con éxito el proyecto Géminis. Estos astronautas no tuvieron tanta suerte. Murieron dentro de su cápsula en un incendio que se inició en la base de lanzamiento. Fue un principio trágico para el proyecto Apolo pero después de complicadas modificaciones las misiones continuaron. Al separarse de las etapas superiores de su cohete el Apolo 8 se convirtió en la primera nave en liberarse de la atracción terrestre y entrar en órbita de la luna. Fue en la Navidad de 1968 cuando la tripulación regresó triunfante empezaron los preparativos para un alunizaje. Todo excepto el módulo de alunizaje se ensayó en órbita en los Apolos 9 y 10. Neil Armstrong Michael Collins y Buzz Aldrin La tripulación del Apolo 11 de viaje hacia la luna impulsada por el objeto mimado de Brown el Saturno 5 Tres días después el módulo abandonó la órbita lunar y se dirigió hacia los cráteres que aparecían abajo. Mientras Collins orbitaba en el módulo de mando Armstrong y Aldrin realizaron un alunizaje perfecto. Habían llegado a la vasta desolación de la luna. Es un paso pequeño para el hombre pero un salto gigante para la humanidad. Era julio de 1969 Despegando hacia el módulo de mando Armstrong y Aldrin se reunieron con Collins y pusieron rumbo a casa. Con cinco meses y medio de anticipación lograron la meta de un presidente y obtuvieron el agradecimiento de otro. Cuatro meses después el Apolo 12 estaba en la luna en un alunizaje exacto próximo a este Survivor no tripulado. Pero luego el Apolo 13 tuvo problemas. Una explosión inutilizó el módulo de servicio. Todo tuvo que ser desactivado excepto aquello que era soporte básico para la vida. Los controladores de la misión diseñaron la forma de conservar con vida a la tripulación y utilizando el módulo de alunizaje como bote salvavidas los hicieron regresar sin que hubiesen alunizado. Las misiones Apolo que siguieron se preocuparon menos por las banderas y las huellas en la luna y más por la ciencia. Hubo exploración por medio de vehículos lunares y se recogieron más de un tercio de tonelada de muestras geológicas. El Apolo 17 despegó de la luna en 1972 y desde entonces nadie ha vuelto. En su lugar los norteamericanos empezaron a utilizar la lanzadera espacial. Su objetivo como vehículo reutilizable era reducir los costes de llegar hasta órbitas de baja altura. Los soviéticos continuaron con cohetes desechables más simples. Diseñaron estaciones espaciales en órbita como esta la Salyut. Habían sido el sueño del ruso Konstantin Tsiolkovsky en el siglo XIX. A él le habría encantado la estación Mir que empezó en la década de 1980 y fue la más grande jamás construida. Tripulaciones de muchas nacionalidades aprendieron a vivir y a trabajar juntas a bordo de la Mir. De vez en cuando los americanos se unieron a ellos con misiones que iban a bordo de la lanzadera espacial. Hoy tenemos la estación espacial internacional pero ha tenido muchos retrasos y costes añadidos. Este podría ser el futuro. un avión aeroespacial que recorte todos los costes anteriores. Su secreto está en motores que respiran aire. Succionan oxígeno de la atmósfera y queman hidrógeno como combustible. Así se evita el tener que transportar oxígeno y se ahorra una gran cantidad de peso. Los cohetes convencionales se encienden sólo cuando se aproximan a la órbita. Desde el aeropuerto hasta la órbita en 10 minutos en comparación con un cohete ruso o con la lanzadera espacial es un viaje barato en un transbordador de bajo peso. La estación podría ser un intercambiador hacia la luna a sólo dos días de viaje. Transportadores de carga volarían regularmente desde la estación espacial hacia la luna con suministros que serían muy caros si se llevaran directamente desde la tierra porque la luna estaría ya colonizada. Estamos en la segunda mitad del siglo XXI. Desde las ciudades lunares estamos excavando las riquezas de este mundo vecino. De nuevo desde nuestro aeropuerto espacial en órbita un viaje expreso a Marte. Ya existen diseños de cohetes impulsados por energía nuclear que acortarían el viaje de nueve meses a seis semanas. El planeta rojo sería nuestro hogar lejos de casa pero sería vida en una burbuja en biosferas autosostenidas aisladas del hostil ambiente exterior. Mucho más allá en el futuro podríamos viajar a las estrellas en naves que apenas podemos imaginar. Pero si dejamos atrás la tierra la luna los planetas y el sol aunque viajemos a una décima parte de la velocidad de la luz tardaríamos 40 años en llegar a la estrella más próxima y aún más tiempo a una estrella con un planeta como el nuestro. Puede que este sea un proyecto más inmediato para escapar de la tierra. Una torre que se eleve 36.000 kilómetros desde el ecuador. La idea del gurú del espacio Arthur C. Clarke. La torre es uno de los cuatro ascensores hacia la órbita. Los radios de una rueda gigantesca cuyo centro sería la propia tierra. La rueda de Clarke es al mismo tiempo una ciudad orbital y un trampolín hacia el espacio. El planeta Tierra es una aldea global. Todos estamos en contacto como nunca antes lo estuvimos. Observamos nuestro mundo desde el espacio. Vigilamos nuestros campos y ciudades. Y nos comunicamos con cualquier lugar de la Tierra. Conversaciones y datos forman una red unida desde el espacio. Desde satélites. Las antenas captan señales de radio y televisión. Vemos imágenes desde cualquier parte del mundo y desde otros mundos como Marte. Vemos dibujos animados y noticias de todas partes. Las telecomunicaciones inundan el planeta. podemos seguir un taxi vía satélite o un coche en una autopista y el conductor puede conocer su dirección, distancia y posición. Todo gracias a una red de satélites de posicionamiento global. Siendo esto es una gran ventaja para la navegación. Más fiable que navegar guiándose por las estrellas. Estrictamente hablando, la Luna es nuestro único satélite. Estos son satélites artificiales llamados sensores remotos que nos muestran los recursos de la Tierra. En la agricultura pueden detectar los excesos y las carencias. Los ciclos de las cosechas quedan registrados de forma esquemática. En primavera el rojo muestra la vegetación joven y los otros colores el suelo estéril. Es mitad del verano y el rojo indica los campos de cereales que crecen. Es otoño y el verde muestra los cultivos ya cosechados. Los satélites señalan las necesidades de riego. En imágenes de dos años diferentes la de la izquierda muestra los campos secos y pobres mientras que a la derecha se ven frondosos y húmedos. Las imágenes de satélite muestran la situación real. Sirven para mejorar los cultivos y la distribución. Y los satélites ayudan a controlar las plagas como las de langostas que pueden arruinar las cosechas en minutos. En estas imágenes del África ecuatorial el amarillo revela las áreas húmedas en las que las langostas depositan sus huevos. Apuntando hacia esos sitios de reproducción los pesticidas disminuyen el daño a los cultivos. Desde los satélites las trayectorias de las nubes revelan la dirección de los vientos los ciclos del aire caliente que sube y el frío que baja que determinan nuestro clima. Si hay una nube espesa en camino ¿a qué hora lloverá mañana? Los satélites climáticos muestran cada hora los modelos cambiantes así los meteorólogos pueden hacer sus predicciones. Las predicciones exactas son importantes para prever el mal tiempo. Las quitanieves deben estar preparadas las carreteras limpias los aviones sin hielo. Para los barcos que están en aguas costeras ¿se tornará la calma en tempesta? Y para los pescadores de mar adentro ¿se convertirá la tempesta en tormenta? Las tormentas se detectan con facilidades del espacio con los colores amarillo y naranja como indicadores un mapa de rayos es muy útil para hacer predicciones. Las tormentas más intensas generan tornados. Descienden desde las nubes tormentosas girando a gran velocidad. La estrecha trayectoria de un tornado genera destrucción. Las tormentas tropicales son menos intensas pero de mayor tamaño. Procedentes del Atlántico son conocidas como huracanes. Los satélites muestran dónde irán a parar y dónde harán daños e inundaciones en la costa. Las inundaciones de tierra adentro causan más devastación. Las lluvias torrenciales desbordan los ríos y puesto que muchas personas viven en los valles de los ríos las inundaciones pueden ser catastróficas. Una imagen de satélite de un gran río y ahora su valle inundado otro río en su estado natural y ahora en plena inundación. Mostrando imágenes de las planicies inundadas los satélites ayudan a combatir uno de los mayores desastres naturales de la tierra. Los satélites observan los volcanes. No hay erupción que no sea registrada. Esta vigilancia proporciona indicios acerca de erupciones futuras y permite hacer mapas de zonas que tienen riesgo de recibir cenizas y ríos de lava mortales. Un cráter volcánico visto desde un satélite. A continuación una imagen térmica con los sitios de erupción como puntos calientes destacados. Los satélites detectan las emisiones volcánicas. El satélite sigue las partículas de una gran erupción hasta la estratosfera. Pueden producir un enfriamiento de un grado o dos en nuestro clima. Un desastre producido por el hombre un petrolero que se quema. Una fuga de petróleo amenaza la costa y su ecosistema. Se observa la fuga desde el espacio y se le sigue con precisión. Al principio es como una serpiente luego se divide. Los satélites alertan del sitio donde el combustible tocará tierra. Los incendios forestales muchas veces producidos intencionadamente amenazan a la gente y sus propiedades. Desde el espacio los incendios se ven claramente y también su extinción y los daños que causan. En los Estados Unidos los incendios producidos en la costa oeste desprenden humo que llega hasta los grandes lagos. Un satélite estudia cómo los incendios forestales contaminan la atmósfera. el rojo muestra los niveles ascendentes de monóxido de carbono y hay preocupación por el efecto de la contaminación generada por vehículos no sólo a nivel de calle sino global. Lo mismo ocurre con las chimeneas de las fábricas. Los satélites se están vigilando. Nuestra atmósfera y el manto de nubes están cambiando lentamente. Esta situación afecta a la manera en que se absorbe se refleja y se irradia la luz solar y eso significa un cambio en el clima. En algunas zonas África se vuelve más árida. Las imágenes de satélite muestran el lago Chad cada vez más seco. Palmo a palmo en el transcurso de muchos años los satélites han examinado el planeta. Han creado una imagen del cambio climático y de una deteriorada capa de ozono en la estratosfera. La capa nos protege de los rayos ultravioleta pero tiene un agujero sobre la Antártida. Las selvas tropicales son los pulmones del planeta ya que absorben gases como el dióxido de carbono. Pero la deforestación está destruyendo esos pulmones. Se están talando grandes extensiones de bosque en beneficio del desarrollo. Los satélites son testigos de los incendios. Muestran lo rápido que los bosques se convierten en granjas y fábricas. Cada minuto se pierde una hectárea y media. Y cuando se destruyen las raíces de los árboles en especial en las laderas se van con ellas el suelo y su fertilidad. El cambio climático está elevando el nivel medio del mar y con mares más tempestuosos las comunidades costeras se ven amenazadas. Los satélites miden los niveles medios del mar con una variación de sólo 4 centímetros. Esto es importante porque la altura de las olas es un indicativo de la temperatura. El agua más caliente sube más que la fría y los satélites revelan el fondo marino porque los océanos no son planos. Tienen contornos que imitan el perfil del fondo. Midiendo la superficie se adivina el fondo. Los océanos tienen de promedio 4 kilómetros de profundidad y almacenan calor. En los 2 metros superiores hay más calor que en la totalidad de la atmósfera. Un mapa de temperaturas del Pacífico visto desde un satélite. El agua caliente en rojo se desplaza alejándose de Sudamérica pero periódicamente los vientos del este disminuyen su intensidad. Ha llegado el momento de El Niño un enorme dedo de agua caliente que viaja hacia el oeste por el Pacífico. Como resultado trae tormentas e inundaciones en algunas regiones y grandes sequías en otras. En Australia conlleva peores cosechas. Una de las preocupaciones del cambio climático es que al derretirse el hielo el nivel del mar aumentará. Las masas de hielo no son el problema ya que están flotando. Los satélites vigilan las masas de hielo sobre tierra en la Antártida y en Groenlandia. El grosor del hielo está registrado y también lo están los icebergs que se separan. Si se derritiera el hielo de Groenlandia se reduciría la salinidad del mar. Se modificarían las corrientes y el norte de Europa se enfriaría peligrosamente. Los satélites verán en rojo y azul para la investigación del clima. En verde y azul para tomar temperaturas del océano. En verde y blanco para estudios de la nieve y el hielo. O en rojo y amarillo para monitorizar la vegetación. La estación espacial internacional. Una pesadilla o un sueño hecho realidad. Las expectativas eran altas por ser ésta la estructura más grande ensamblada en la órbita de la Tierra. Una colonia humana en un espacio hostil construida por astronautas y cosmonautas. La estación era un trampolín hacia la Luna y Marte. Aunque desde que se inició su construcción en 1998 su progreso ha sido lento. El mayor problema ha sido llevar tripulaciones y materiales desde la Tierra. El transbordador, el primer vehículo espacial reutilizable, debía hacer la mayor parte del trabajo. Despegando como un proyectil, dos cohetes le daban impulso extra y eran desechados después de un par de minutos. A los nueve minutos el transbordador espacial estaba en órbita. Desde su plataforma de carga el transbordador transportó sondas con destino a otros planetas y ubicó satélites en su posición. Los tripulantes rehabilitaron algunos satélites en la plataforma que también sirvió como taller de reparaciones. Al hacer una órbita cada 90 minutos se hacía de noche 16 veces al día. En órbita el transbordador viajaba a 27.000 kilómetros por hora velocidad perfecta para el lanzamiento de satélites. Cumplida la misión el transbordador frenaba por el calor de la reentrada causado por la atmósfera terrestre. La nave era ahora un avión y además un planeador porque su descenso era totalmente en vuelo libre sin motor. En 1986 12 años antes de la Estación Espacial Internacional la tripulación número 25 del transbordador se preparaba para despegar. La nave era el Challenger y este fue su fatal defecto una pérdida en el impulsor de la derecha. 76 segundos después de iniciado el ascenso la tripulación pereció cuando el Challenger explosió. El transbordador fue suspendido. Mientras tanto los rusos lanzaron este aparato la Mir una estación espacial que permaneció en órbita durante 14 años. La Mir estaba asistida por el Soyuz el fiable taxi espacial ruso. Las tripulaciones eran llevadas a bordo en grupos de tres la Mir estaba siempre habitada. Creció sección por sección. En 1995 con el transbordador de nuevo volando el vehículo americano se acopló a la Mir. hubo nueve de tales encuentros y mucho para celebrar. La cooperación internacional había empezado. 1998 los rusos lanzaron Saria el primer módulo de la Estación Espacial Internacional. Menos de un mes después el transbordador transportó un segundo módulo. Así nació la Estación Espacial Internacional conocida como ISS por sus siglas en inglés. Dos vuelos más del transbordador llevaron herramientas y equipos. El tiempo apremiaba. En julio de 2000 con un retraso de 26 meses los rusos pusieron en órbita el Svesda. Svesda era el corazón de la ISS la vivienda y el módulo de control que permitiría a la estación estar siempre habitada. mejor tarde que nunca la primera tripulación partió de Kazajstán dos rusos y un comandante americano. La ISS tuvo su primera tripulación el 2 de noviembre de 2000. En tierra todo lo que sube debe bajar. Todos estamos sujetos a la fuerza de la gravedad que nos hace sentir el peso. Pero en la ISS la tripulación no pesa. Aunque la gravedad también actúa no la sienten porque están en caída libre. Tanto la tripulación como la estación están cayendo continuamente. Se acercan muy rápido o oblicuamente con relación a la tierra y nunca llegan a ella. Las cajas azules almacenan alimentos americanos y las rojas alimentos rusos. La ISS es realmente multicultural a pesar de que el interior se parece a la MIR. Este es esbesta el núcleo de la ISS en el que vive la tripulación. Alimentos bebidas todo flota en la microgravedad sin peso. Una burbuja de zumo de fruta las bebidas no se derraman en el espacio. Tire un caramelo y viajará en línea recta. Dormir es incómodo ya sea envuelto en un saco de dormir o atado a la superestructura. Ambas formas son difíciles. Las tripulaciones sufren pesadillas, mareos y ronquidos. El control de la misión despierta a los astronautas del transbordador. La ISS tiene despertadores. Sin agua corriente un lavado de cabello se hace con champú seco. Y sin duchas el baño se hace con toallas impregnadas con agentes limpiadores. te lavas los dientes y la pasta debe ser tragada o limpiada. La vida puede ser incómoda y ruidosa. La tripulación se queja de reverberación mecánica. Aquí arreglan una unidad de aire acondicionado. Y está el trabajo de mantenerse en forma. Unidos a máquinas los tripulantes hacen ejercicio porque así reducen el desgaste muscular y la pérdida de masa ósea. con la microgravedad es fácil organizar los accesorios de la cámara. Es divertido tomar fotos o simplemente mirar. La costa de Chile un lago azul profundo en Kurdistán la península de Dakar en Senegal vistiéndose para una actividad extravehicular o paseo espacial. Solo en ponerse el traje se tarda 45 minutos. Es aislante y presurizado para contrarrestar el vacío del espacio. Hacia la escotilla para respirar oxígeno puro durante una hora. La pre-respiración. Esto elimina el nitrógeno de la sangre y baja lentamente la presión una precaución contra los desmayos. Otra precaución la ISS tiene amarres de seguridad para evitar la pérdida de tripulantes en caso de que se suelten. Los astronautas trabajan casi siempre en pareja. Antes de la misión practican el trabajo conjunto porque el tiempo es oro en una actividad extravehicular. La ISS debe crecer módulo a módulo pero se ha frenado con los retrasos. Primero los rusos tuvieron problemas económicos. Luego los americanos tuvieron problemas para responder a una necesidad de 5 o 6 vuelos de transbordador cada año. En enero de 2003 el transbordador Columbia se perdió en una misión de rutina. Cuando iniciaba la misión un fragmento desprendido golpeó el ala del Columbia. Nadie apreció la importancia hasta pasados 16 días cuando el Columbia hizo su reentrada en la atmósfera. El ala dañada hizo que el aparato se destruyera. Murieron los 7 tripulantes. Con todos los transbordadores ahora en tierra las implicaciones para la ISS fueron graves. Las tripulaciones ya no se pudieron enviar en transbordadores y el programa de crecimiento se suspendió. Una vez más Rusia vino al rescate. Tres meses después de la tragedia un viejo y fiable Soyuz llevó suministros y tripulación nueva. Fuera de la ISS fue un consuelo ver la Soyuz anclada firmemente. Una tecnología de 40 años que funcionó perfectamente. Al principio esta nave fue planificada como vehículo de emergencia. El X-38 un vehículo salvavidas permanente la fricción de reingreso frenaría su descenso luego se abriría el paracaídas pero los fondos fueron cancelados y además el transbordador habría tenido que llevar el vehículo hasta la ISS. Todo esto deja dudas acerca del futuro de la estación. Con el transbordador fuera de servicio por reparaciones los rusos mantienen su presencia y tienen el único medio de llegar a la ISS. Cuando el transbordador esté reparado todas las misiones se dedicarán a completar la construcción. Con suerte será en el 2010. El planeta azul está bastante bien. Dos tercios de su superficie son agua. Tiene una órbita estable y el sol no está ni muy lejos ni muy cerca. Desde que surgió la vida se ha ido desarrollando en el océano una incubadora de evolución. La vida desarrolló alas y conquistó el aire. En tierra evolucionaron los grandes mamíferos. Los reptiles la vida vegetal y los insectos llenaron cada rincón. Los desiertos cedieron ante el avance de la vida y ésta prosperó en la inmensidad de los polos. La caza continúa pero hasta ahora sólo hemos encontrado vida en la tierra. Aunque la vida viene de las estrellas. De las supernovas muerte explosiva de estrellas gigantes. Ellas esparcen restos por el espacio dejando residuos ricos en elementos pesados como hierro o carbono. Estos elementos necesarios para toda célula viva llenan nubes de gas y polvo en regiones de formación de estrellas como ésta. Hace 5.000 millones de años una nube se colapsó bajo su propio peso. En el centro se encendió nuestro sol. Del disco giratorio de alrededor se formaron anillos de material. Un sistema impregnado por esos cimientos de vida heredados de supernovas. de un anillo interior surgió nuestra prototierra hace 4.500 millones de años. Pero una roca a medio fundir bombardeada durante cientos de millones de años no era lugar para la vida. El sistema solar tomó forma a medida que los impactos disminuyeron. Pero de los nueve planetas sembrados por las supernovas solo uno germinaría. Esas semillas tuvieron su oportunidad hace 3.800 millones de años cuando la Tierra se enfrió. Las erupciones volcánicas transformaban la superficie del planeta dejando la roca menos densa en la Tierra y la más densa en el fondo del océano. Porque para entonces ya había océanos condensados del vapor de las erupciones y de agua traída por los cometas. Quizás también ellos trajeron la vida. La atmósfera primitiva se componía de gases procedentes del interior de la Tierra en su mayoría nitrógeno y dióxido de carbono. Posiblemente los rayos eran catalizadores. Pero ¿en qué parte de este nublado y burbujeante planeta se encendió la chispa de la vida? Pudo ser en los cálidos mananciales volcánicos ricos en sustancias químicas esenciales para la vida. Los fósiles sugieren que los organismos unicelulares las procariotas nacieron hace 3.800 millones de años. Existen pruebas en lo más profundo de los océanos. Las procariotas se agrupaban en las fumarolas pero estaban presas allí. Sólo cuando se volvieron verdes por la fotosíntesis pudieron colonizar el mundo. La fotosíntesis cambió la atmósfera. Estos son estromatolitos formados por la fotosíntesis de microbios hace 3.400 millones de años en aguas poco profundas. La fotosíntesis liberó oxígeno y este enriqueció la atmósfera. Se desarrolló una capa protectora de ozono y los océanos tuvieron las primeras células que respiraban oxígeno. Se transformaron en multicelulares. Empezó la reproducción sexual. La vida se destapó y se diversificó. Cada 12 millones de años se duplicaba el número de especies. Los esqueletos externos aparecieron hace 500 millones de años. 30 millones de años después los peces tuvieron los primeros esqueletos. Se produjo un gran salto cuando la vida emergió del mar. Se inició la vegetación volviendo verde el paisaje con hojas. Evolucionaron los insectos y los reptiles como los dinosaurios dominaron el mundo. Luego llegaron las aves y las plantas con flores y los mamíferos los monos y el hombre. Toda esta explosión de vida se debe a nuestra posición en el sistema solar tercer planeta desde el sol. Nuestra órbita está en medio de la zona habitable aquí coloreada en verde. Marte y Venus están en los extremos. La vida pudo haber intentado surgir en Venus pero las nubes forman una olla a presión en la que nada sobrevive. Este mundo infernal está demasiado cerca del sol. Marte está en el otro extremo muy lejos del sol un poco más allá de la zona habitable. El planeta rojo es frío polvoriento y seco. Aún así hace poco más de un siglo algunos astrónomos creían que en Marte había canales que habían sido excavados por seres inteligentes. Hoy sabemos que pudo haber fluido agua pero no en canales. Este valle fue probablemente modelado por el agua. Y aquí hay signos de inundaciones porque hace años Marte era más caliente y húmedo. ¿Será este el lecho de un río seco? Hoy sin embargo la realidad es esta una zona estéril y de haber vida sería microbiana y menos fácil de detectar que los restos de agua congelada en los polos. Esta es Europa un satélite de Júpiter un poco menor que nuestra luna. Europa puede albergar vida pero no en la superficie una capa de hielo cubre toda esa luna. Fracturada y con fallas se parece a los mares congelados de la Tierra y como en la Tierra puede tener un océano debajo. Estas marcas sugieren una irregularidad subterránea. En las profundidades puede haber explosiones volcánicas. Alrededor de ellas y alimentadas con nutrientes químicos pudieron surgir organismos bacterianos en las profundidades oscuras del océano. Más allá de Júpiter todo es muy frío para que haya vida. No hay evidencia de vida pasada o presente en ninguna parte del sistema solar fuera de nuestro planeta. Así que debemos buscar en las estrellas en soles diferentes con planetas distintos. No podemos ver los planetas pero podemos detectar su presencia. El disco distorsionado alrededor de esta estrella es causado por un gran planeta y este anillo estelar sugiere un sistema planetario como el nuestro. Cuando se enmascara el brillo de la estrella Beta Pictoris se puede ver un disco de gas y polvo. Pero está ligeramente deformado quizás por la órbita de un gran planeta y por su fuerza gravitatoria sobre el disco. Los astrónomos empiezan a pensar que la formación de planetas es un subproducto natural de la formación de estrellas. Aquí en la nebulosa de Orión se forman estrellas a partir de nubes de gas y polvo como ocurrió con nuestro Sol y los planetas. Esta es una estrella joven en un envoltorio de polvo. Tales envoltorios son los componentes básicos de los planetas. Vistos de perfil son discos aplanados. Alrededor de su estrella planetas en formación. Una estrella y un planeta tienen un centro común de masa el punto verde. Ambos cuerpos giran alrededor de ese punto. Aunque la estrella ejerce más fuerza sobre el planeta este al girar hace oscilar la estrella. Este pequeño balanceo permite a los científicos encontrar un planeta aunque no lo puedan ver. Pueden calcular la órbita y la masa del planeta comparando el corrimiento en el espectro de la estrella abajo con uno de referencia arriba. con este método se han detectado más de un centenar de planetas extrasolares. Este, similar a Júpiter gira en torno a 51 Pegasi. Pero no hay esperanza de vida en el planeta. Es muy caliente y muy cercano a su sol. El método del balanceo descubre solo planetas grandes. Los pequeños como la Tierra no tienen masa suficiente para causar corrimiento en sus estrellas. Pero este instrumento podría detectar tales planetas. Es el buscador de planetas terrestres que se pondrá en órbita de la Tierra. Muy sensible y con imágenes revolucionarias el instrumento examinará las zonas habitables alrededor de las estrellas. Allí podría florecer la vida en pequeños mundos. ¡Gracias!